El canciller Ricardo Patiño, aquí en Guayaquil, dio detalles de la visita del presidente de Bolivia, Evo Morales, al territorio ecuatoriano el próximo 23 de julio. Ambos países consideran profundizar sus relaciones productivas y económicas. Hay interés en los dos países en, en primer lugar, ampliar nuestras relaciones bilaterales. Son relaciones bilaterales que tienen mucho contenido político hasta ahora, pero poco contenido, por ejemplo, económico. También tiene mucho contenido cultural. Hay muchas visitas de organizaciones sociales, de representantes de la cultura boliviana al Ecuador y ecuatoriana a Bolivia. Pero todavía falta desarrollar un mayor nivel de relacionamiento, incluso, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con la conectividad. Tenemos problemas en conectividad, hay muy poca conectividad aérea entre nuestros dos países y es posible que eso se incluya en la conversación. Pero creo que también va a haber oportunidad de conversar sobre los temas que tienen que ver con la relación regional, con el funcionamiento del ALBO, el funcionamiento de UNASUR, de CELAC, con los temas de la coyuntura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!